Hola, yo soy Reinaldo de Beisland y en este episodio estaré preguntándoles a las personas cuál es su país favorito, bien sea por el desarrollo cultural, la comida o los paisajes. Acompáñame, no sin antes suscribirte y seguirnos en Instagram. ¿Cuál sería tu país favorito exceptuando Colombia y por qué? Bueno, exceptuando Colombia, digamos que sería Argentina también por el tema de climas, que tiene diferentes climas. Y además de eso, pues, ¿qué te llama la atención? ¿Qué conoces de la cultura? De la cultura, más que todo la parte de la comida, me parece que tiene muy buena parte en gastronomía. ¿Te gusta entonces mucho la carne, los asados, todo eso? Sí, me gusta mucho esa parte. Y en el clima, pues, allá creo que también predomina un poco más las estaciones, tienen un invierno más marcado, ¿no tienes problema con el frío? No, con el frío no, me gusta ese tipo de climas. ¿Y cómo haces entonces acá en Medellín cuando hace más calorcito? ¿No estás muy a gusto? O digamos que no es que no esté a gusto, pero ya uno se acostumbra, pero sí me gusta más el tema del clima frío. Mi país favorito sería Italia, porque me parece que refleja mucho de la historia y me encantaría como caminar por un lugar donde hace mucho tiempo pasó algo. Y me parece que también la comida es espectacular, es deliciosa. ¿Hasta el momento has tenido la oportunidad de viajar a algún otro país o todavía no? No, todavía no, así que espero que Italia sea mi primer destino. Pues más que país, me gusta mucho una ciudad en Francia que se llama Niza, porque está al frente del Mediterráneo, me encanta el mar, entonces es un lugar donde encuentro como todo en un solo lugar, entonces puedo nadar, el agua es cristalina, entonces puedo ver pececitos, que me encanta caretear y tiene una comida deliciosa, la vida cultural es muy chévera, entonces en un solo lugar encuentro muchas de mis pasiones. Y en cuanto al idioma, ¿de pronto es una limitación o se habla francés? No, hablo francés, es una limitación muy grande y ya me prometí a mí misma y a mis amigos en Francia que la próxima vez voy a hablar francés un poquito. Bajé Duolingo, pero no es que sea lo mejor, lo mejor es ir a una escuela a aprender y a practicar el idioma. Pues es un país que me llama mucho la atención y es Argentina, me gusta mucho Argentina por su cultura, me encanta el acento, me encanta el acento argentino, la comida, las ciudades también son muy bonitas, no he ido, me encantaría ir, pero tengo familia que sí ha ido y han habido pues muy buenos comentarios del país, entonces me encantaría conocerlo. Egipto. ¿Por qué Egipto? Me parece que es un país que tiene muchísima historia, es un país demasiado diverso, muy rico en cultura, me parecería que es un país de ensueño. ¿Qué idioma hablan allá? No sé, ¿de pronto no sería como una limitación? No, de hecho, donde yo trabajo, pues comparto mucho con personas de allá y el idioma como que predomina es el inglés, entonces el inglés me va bien, entonces como que ahí la bandeo un poquito. Sí, y me estabas comentando fuera de cámara sobre tus tatuajes, como que tienen algo de relación. Tengo tres tatuajes que son símbolos pues egipcios, pues me gustan bastante, siento que son como una guía para mi vida, entonces siento que conecto bastante con esa cultura. Mi país favorito sería Brasil, porque pues me gustaría conocer las favelas, Río de Janeiro, dicen que las playas también son muy bonitas, entonces, ah bueno, y aparte pues el festival de Río de Janeiro, que dicen que es una locura, entonces me gustaría ir por eso. Además, pues es un país muy futbolero, ¿te gusta el fútbol o no eres tan apasionado? Sí, claro, me gusta demasiado el fútbol. ¿Tienes algún equipo de pronto en Brasil que te llama la atención o no tanto? Digamos que Palmeiras. Uno de mis países favoritos es Inglaterra por su arquitectura, me parece muy chévere ir a Londres, conocer todos estos lugares, las cabinas de teléfono, los buses de dos pisos, entonces es muy chévere, me gustaría ir algún día. Sí, en cuanto al clima, ¿qué te parece? Porque es bastante lluvioso, dicen, ¿no? Sí, es bastante lluvioso, me gusta el frío, entonces lo disfrutaría mucho junto a mi esposo que también le encanta. Pues así, sin contar Colombia, mi favorito es Islandia, porque me parece un país muy hermoso, me encantan los paisajes, la naturaleza que tiene, todo lo que, pues, todos los parches que uno podría armar allá. Es un país, tengo entendido como pequeño, ¿no? No tiene tanta población. Es relativamente pequeño y pues yo digo que mi viaje soñado es en una bancita recorrer todo el país. Pues además de Colombia, me gustaría conocer México, no lo conozco, pero me interesa conocer su cultura, su historia y sus paisajes, pues, que me han contado que son muy bonitos, por ejemplo, las playas o la naturaleza. Y de pronto la comida también, ¿te gusta la comida picante? Dicen que la comida mexicana es muy picante, ¿no? Sí, no me gusta tanto la comida picante, pero pues igual sería interesante probarla. ¿En algún momento has podido como visitar otros países de pronto hasta el momento o todavía no? Sí, 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 algunos. ¿Qué conocen? No sé, por ejemplo, he ido a Panamá, Estados Unidos, México, Brasil, también estuve en Costa Rica. Sí, pues, conozco Estados Unidos y conozco París y también España. ¿Y de esos cuál te gusta más? De pronto Francia, España, Estados Unidos, ¿cuál? España me gustó. Francia no tanto, me gustó más España. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando estuviste allá? Me llamó la atención los paisajes, muy bonitos y la comida, me gustó. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Nathan de Francia. Mucho gusto. Cuéntame, ¿cuál es tu país favorito? Colombia. Sí, voy acá, sí estoy acá, es por una razón, la verdad. ¿Qué te gusta de Colombia? Llegué acá como mochileros y me encantaba la naturaleza, la gente, todo de Colombia, el clima. Sí, me quedo acá desde enero. Ok, estás aquí desde enero, ok. ¿Y cuánto tiempo tienes pensado quedarte acá? Unos años, no sé. ¿Qué te parece, no sé, en general como la comida, todo? ¿Te gusta todo de Colombia? ¿Algo que de pronto no te gusta mucho? Sí, me gusta todo de Colombia, la cosa que no me gusta, primero, no es que no me gusta, pero me extraño mucho mi comida francesa, mucho. Tenemos un restaurante francesa cerca de acá, pero no es lo mismo que todo el queso de Francia y todo eso. Y el tiempo no es lo mismo en Colombia. ¿Por qué? La gente siempre llega tarde, siempre, siempre. Cuando la gente te dice a las ocho, sabes que es como a las ocho y media. No, nueve. Ya voy en camino, significa en una hora. Exactamente. Bueno, Natal, muchas gracias. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos en Instagram. Déjame saber en los comentarios qué países has visitado y cuál es el que más te ha gustado. Hasta la próxima.